No me importa lo que de mí te diga, la luz de esa vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y yo atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party to' los días, y síguelo Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en pastillas, en la discoteca En la discoteca Prepara y agua pa' la ceca Como un buen pa' chillar en la discoteca ¡Sacatá! ¡Sacatá! Prepara y agua pa' la ceca Chilla, a la ceca Prepara y agua pa' chillar en la discoteca Prepara y agua pa' la ceca Chilla, a la ceca Prepara y agua pa' chillar en la discoteca ¡Sacatá!